¡Suscríbete al canal! Bueno, mi personaje es el doctor Castro, el señor Castro, que es el jefe de esta oficina y yo estoy encargado de decidir quién se va, porque estoy haciendo una reducción de personal. Entonces es un personaje que busca obviamente lo mejor para la oficina y por buscar eso no le importa irse sobre nadie o sobre todo cualquiera. ¿Y a ti te ha pasado tu vida personal? ¿Así un trabajo? Sí, que me hayan bulleado. Entonces vamos por aquí y por acá hay que trabajar. No, felizmente no. En el colegio, por ejemplo, yo pertenecía muy al margen para justamente no ser los bulleados, porque a veces los que llamaban más la atención eran los que eran bulleados. Creo que no, creo que no soy bulleado. ¿Y ese bulleado te ha hecho convertir más fuerte en una persona? ¿Cómo, cómo? ¿Ese bulleado está convertido más fuerte? Bueno, cuando una persona es bulleada obviamente hace que uno cree corazas, ¿no? Para obviamente no ser maltratado, ¿no? Y creo que todo el mundo, todos hacemos eso. Todos hacemos eso. Nos colocamos corazas para justamente que la gente no se haga daño. Ok. Muchas gracias, Cristian. Entonces, por favor, invita a la posibilidad para que vean esta semana que es bulleado. Muy bien. Para los amigos de Triunfo Mágico, no se pierdan bulle. Estamos acá en el Teatro Julieta. Entras en Yolio. Hola, chicos de Triunfo Mágico. Yo soy Isabel en la obra Bull. Isabel es una mujer fría, calculadora, con algunos traumas, que trata de sobrevivir en un mundo empresarial liderado obviamente por hombres, para hombres. Ella ha aprendido estas maneras de sobrevivir. Así que no les voy a despoilear mucho, pero básicamente es que somos tres ejecutivos que están tratando de mantener su trabajo. Para ello hacen un montón de cosas que no están bien. ¿Y tú, Andrea, harías cualquier cosa por mantener tu trabajo? No, no haría cualquier cosa por mantener mi trabajo. Hago lo loco. Puedo ver que está correcto. Trato de ir por esa línea. No haría cualquier cosa. En la obra vimos un tipo de bullying y es un tema también sobre el bullying un poco fuerte entre compañeros en la oficina, pero también había en el colegio. ¿Tú una vez has recibido bullying en tu vida? Sí, bueno, en el colegio. De hecho, cuando me fui a vivir a otro país, de niña, mis papás me llevaron y uno hablaba inglés y me hacían bullying por eso. De hecho, lo he vivido y es horrible. Y también he visto cómo en el trabajo han hecho bullying algunos compañeros. Así que sí lo he vivido. Ok, Andrea. Y Andrea, ¿tú cómo superarías? ¿Qué consejerías a las personas que sufren el bullying? Bueno, primero que lo hablen, que lo conversen. Y eso no se debe callar, porque si uno está sufriendo, de esa manera puede llegar a cosas más feas. Entonces, esta obra te lleva a eso, a la reflexión y a ver qué estamos haciendo mal como sociedad y como seres humanos. Ok, muchas gracias, Andrea. Mi personaje se llama José. Es una persona que está compitiendo por mantener su puesto de trabajo. Está compitiendo con otras dos personas porque a uno de ellos lo van a votar. Y hace de todo para quedarse en la empresa, ¿no? Pero está en desventaja. Está en desventaja porque los otros compañeros han hecho ahí una alianza rara y durante toda la obra le están dando y dando y dando y yo tengo que estar ahí aguantando, aguantando y defendiéndome y defendiéndome. Y llega a situaciones muy extremas, muy locas, muy salvajes, muy violentas, pero a la vez divertidas porque el autor, que es un autor inglés que se llama Mike Bartlett, es muy ingenioso, muy inteligente para el humor negro, ¿no? Y logra que te rías y luego de que te reíste te cuestiones y reflexiones. Entonces, para mí es una gran obra. Estoy feliz de estar acá y los invito a que vengan al Teatro Julieta. ¿Y has recibido en ti el personal bullying? No, no de este modo tan salvaje. Jamás, felizmente nunca. Pero sí lo he visto, ¿no? O sea, creo que todos hemos sido testigos de algo así, en mayor o menor medida, tal vez en el colegio, ¿no? Y de hecho, en esta obra, bastante de las cosas que hacen son medio infantiles y escolares también. Y entonces, lo que te está diciendo el autor con eso es que el bullying no necesariamente acaba en el colegio. También se traslada a otros aspectos de nuestra vida. Y hay maltratos entre los amigos, hay maltratos entre la gente de la oficina, hay maltratos en la misma familia. Entonces, de eso habla, ¿no? ¿Y qué harías tú para mantenerte un trabajo? Eso no haría. Lo que dice la obra, no. Yo creo que por mantener mi trabajo, lo que haría sería ser lo mejor que pueda hacer en mi trabajo. Pero no sé si estaría dispuesto a pasar por encima del otro. O sea, a realmente derrumbar a otro para yo avanzar, ¿no? Este... Aunque, algo que también te dice la obra es que los seres humanos, cuando estamos desesperados, somos capaces de cosas que no creeríamos posibles, ¿no? Entonces, no lo sé. ¿Eres amigable con todos tus compañeros o también...? Sí, 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 sí. Nos llevamos muy bien con todos los compañeros aquí, con Andrea, Miguel... ¿Miguel? ¿Por qué dije Miguel? Estoy confundiendo con otro elenco, entonces, otro elenco de otra obra que estoy ensayando, ¿no? Joaquín, este... Cristian. No, mentira. Joaquín me cae muy mal. No, mentira. Me llevo muy, muy bien con ellos. Los conozco hace mucho tiempo. Bueno, no había tenido la oportunidad de trabajar con Andrea en teatro y ya ha sido una gran experiencia. Se ha formado un equipo bien, bien bacán y, bueno, felizmente no somos como los personajes, ¿no? Ok, muchas gracias, Manuel. Y invito, por favor, a los seguidores para que vengan a ver la obra y a los seguidores de Triunfo Mágico. ¿Qué tal? Invito a toda la gente de Triunfo Mágico a que venga a ver Bull, una obra de teatro de Mike Barton, dirigida por Mijail Page aquí en el Teatro Julieta, solamente viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche, solamente 12 funciones y de ahí chao, nos vamos. Así que solamente es un mes de temporada, rapidito además, compren sus entradas en Join Us y vengan porque se van a divertir, se van a conmover, se van a incomodar, van a reflexionar y van a tener mucho que conversar a la salida del teatro. Así que, no sé, pero. Bueno, estoy interpretando a Tony, que es probablemente un ejecutivo de eventas que está luchando por un puesto de trabajo y para mantener su puesto de trabajo y no perderlo, hace cualquier cosa. Y, Joaquín, ¿tú harías cualquier cosa para mantener tu trabajo? No, yo no soy así. Soy mucho más relajado en general, tengo mucho menos energía, soy mucho menos asertivo, creo. ¿Y has recibido bullying en una parte de tu vida? Sí, claro. ¿En dónde? En el colegio. ¿En el colegio? Durante, hubo un personaje que entró a mi salón y cuando yo era chiquito, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que él hacía y fui acosado durante, no sé si un año, probablemente un año más o menos. ¿Cómo llegaste a superar ese bullying? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a superar ese bullying? No sé si se supera, ¿no? Para mí fue bien doloroso. Se fue él del colegio por motivos, no sé qué motivos, y ahí como la cosa se relajó, ¿no? Pero era específicamente una persona que además manipulaba al resto de personas para que no tuvieran relación con mí. Era un poco duro, en verdad. Ahora me puedo contarte cosas que te caen de risa y que son grasas, pero en ese momento era bien duro. ¿Y qué consejerías a las personas que sufren el bullying? Creo que es importante a las personas que sufren de bullying o acoso que lo puedan decir, ¿no? Y que busquen apoyo y que lo digan. No lo pasen solos, compártanlo. Ok, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Invito por favor al público y a los seguidores de Triunfo Mágico. Este, Triunfo Mágico. Ya, este, los invito, este, amigos de Triunfo Mágico, los invito a ver Bull acá en el Teatro Julieta. El nuevo Teatro Julieta está muy bonito. Este, hay pocas funciones. Vamos de lunes a domingo, perdón, de viernes a domingo, si vengo acá. De viernes a domingo, las entradas se han vendido súper bien, así que pónganse las pilas y disfruten de Bull.